Seguimos con este programa que se dice llamar ¡Estamos con Voz! El programa se llama Estamos con Voz, que pertenece al Centro Convivencial Telepeútico Casa de Día, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Un día tan especial que justo coincidió con que los chicos se añaden al aire, dando homenaje a este día tan importante de los 100 años de la radio. Bueno, el programa consiste en trabajar los valores, todo lo que venimos trabajando durante todo el año en Casa de Día, durante todos los días, ellos los transmiten al aire, que es una forma de poder comunicarse con los vecinos. Ellos difunden lo que hacen en Casa de Día, hay varios personajes dentro del programa, y los chicos los van preparando y después salen al aire. Pero la verdad que es un programa muy lindo porque la gente se comunica, es un lindo medio como para poder estar hoy en contacto con los vecinos, ya que no nos podemos juntar. Los programas salen al aire los días jueves, de 13 a 15 horas. El municipio hoy está disponiendo este espacio como para que los chicos puedan hacer su programa en vivo. Así que estamos muy contentos y los vecinos se están acompañando. Bueno, estamos muy contentos porque los chicos siguen dándole batalla, ¿no? También al tema de las adicciones. Y nosotros del municipio seguimos apoyándolo, que es lo que también nos pide permanentemente para que estos chicos estén contenidos. Y la radio es una forma también de contenerlos, ¿no? Básicamente es venir acá, primero preparar las cosas, y después, nada, después lo que salga, ¿viste? Lo que más me gusta es porque ahí tenés que meter tu bocadito, ¿viste? Y te hace sentir bien porque está la gente ahí con vos, como se llama la radio, está con vos, ¿viste? Y nada, está bueno eso. Yo a la radio vengo hace un año. Y nada, me gustó mucho porque le transmitimos a otras personas las cosas que hacemos, cómo lo entretenemos para no tener el consumo. Me gusta porque lo escucha mucha gente y le transmitimos algo bueno a la gente, a toda la gente del entorno. Y nada, me gusta.